¿Qué tal amigos de Edgy Pau? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra sección de manualidades. Hoy tenemos a Beatriz García con un proyecto muy bonito. Hola profe, muy buenos días. Qué rico tenerla por acá y bienvenida al programa. Hola Edizo. Bueno, ¿qué nos va a enseñar hoy? Hoy vamos a hacer unas manillas que nos van a servir para cuando empecemos las novenas porque tienen cascabeles, entonces vamos a cambiar las maracas por las manillas. Ah, qué bonito. Así que entonces muy pendientes, conectados de nuestro programa para que las puedan aprender a realizar. Antes de eso vamos a tomar nota de la lista de materiales para el día de hoy. Bueno, vamos a necesitar paño, lency en colores deseados, silicona, pistola de silicona, costurero y adorno. Bueno, listo Naviatriz, ya aquí vamos a la manilla, miren qué bonita. Me imagino que hay diferentes motivos, ¿cierto? De acuerdo al gusto de cada uno. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo vamos a iniciar para que se animen a la tica y puedan hacer este proyecto que realmente es súper novedoso y muy bonito? Sí, eso. Bueno, cualquier imagen de carita pues de Navidad no sirve, el de su gusto. Sea el Papá Noel, el nieve, el reno. Hoy tenemos acá un niño y una niña, duendecitos. Lo vamos a empezar, es algo muy básico, muy fácil, todos lo van a poder realizar en su casa. Y vamos a... les voy a dar una explicadita de cómo sacar los moldes para que los tracen en el paño lency y empiecen a trabajarlos. Bueno, ustedes cogen el motivo que quieran. Mi recomendación es que lo recorten en cartón cartulina porque le queda más gruesito y le queda mejor el trazo en el paño lency. Si el paño lency que van a utilizar es de color oscuro, entonces les recomiendo la mina de tinta blanca para que lo tracen. Si es de color clarito, entonces les recomiendo el lapicero mágico para que no se le quede viendo ninguna marca. Bueno, lo trazan, lo recortan muy bien recortadito, le hacen con la puntadita que siempre les he explicado, la puntadita que se llama filete. Entonces, como estos son figuras muy pequeñas, la idea es que la puntada sea muy pequeña, muy seguidita, para que se vea pues más bonito. Venimos, le hacemos toda la puntada, le ponemos el algodón siliconado, siliconado también que usamos para todos los muñecos. O sea que ahí dentro está el cartoncito y por fuera se le puso la telita. No, el cartón es el que nos sirve para sacar el molde, no es que lo dejemos ahí adentro. Listo, entonces nos ayudamos con un palito, empujamos bien el algodón, recuerden que el paño lency no es para quedar muy gordo, pero sí que se vea con volumen. Con un poquito de volumen. Sí, le ponemos el algodóncito, le damos bien la forma, se le empujan a todas las partecitas, las curvas, bueno, todas las partecitas del muñeco para que se vea bien relleno y para que pues la forma se vea bien definida. Apenas lo tenemos relleno, lo acabamos de cerrar. El hilo que utiliza, hilo normal. El hilo normal, lo utilizo sencillo, no lo pongo doble porque estas son piezas muy delicadas que no requieren pues de un hilo doble. De mucha fuerza. Ajá, sí. Y aparte pues la puntada se ve más delicadita, entonces a mí me gusta con hilo sencillo, acá ya acabamos de cerrar la pieza que estemos haciendo, recuerden que no cortan ahí, sino que guardan el hilo para que no se quede ahí esos pedazos como desflecándose. Bueno, entonces acá ya tenemos la primera pieza. Como en esta ocasión estamos haciendo un pingüino, entonces el pingüino tiene lo que es la carita blanca, esa se la vamos a pegar con silicona. En esta técnica nos podemos ayudar mucho de la silicona, pero teniendo en cuenta de que hay que usar muy poquita para que no se nos salga por los lados y se nos vuelva un pegote. Esa es importantísima, la silicona, los terminados son supremamente importantes y más si estamos trabajando en estas técnicas de tela, tenemos que tener mucho más cuidado. Sí. Bueno, acá le estamos pegando ya la carita, le vamos a pegar lo que son las paticas, estas son piezas muy, muy pequeñitas, entonces hay que tener pues mucho cuidado, son trabajos que requieren de tiempo, que aunque uno los vea pequeños y piense que se hacen muy rápido, no es así, requieren de tiempo para poder que queden bien trazadas, bien recortadas y bien cocidas. Bueno, acá lo que son las paticas. Además de tela, son muy poca cantidad de tela, lo que vamos a necesitar. Sí, acá en este tipo de trabajo es donde aprovechamos para utilizar los pedacitos que tenemos de los otros trabajos. Bueno, se le ponen lo que son los adornitos, los ojitos y con hilo, que le queden bien pegaditos, lo del gorrito, los detalles que le quieran poner, si le quieren hacer corbatines, corbata, bufanda. Todo se puede hacer. Sí, eso es ya el sello personal de cada persona. ¿Listo? Bueno, ya cuando tenemos acá el motivo, entonces pasamos a lo que es la manilla. Esta manilla también está hecha en paño lency, mide más o menos 5 centímetros de ancha, por 18 de larga, pero es mejor que midan pues el contorno. La mano primero. Sí, porque pues si es un niño la va a necesitar más corta y si es una persona adulta pues la va a necesitar más larga. Listo. ¿Qué hice con esta manilla? La corté dos veces, le hice la misma puntada que le hicimos al muñeco y le puse velcro para que con velcro lo cerremos. Mira. Bueno, la puesta del velcro se hace ya después de que hicimos el... De que esté cerradito. De que esté cerrada la manilla. De esta manilla. ¿Y esta no lleva nada de guata ni nada de silicona? No, no hay necesidad porque para poder quede bien como la forma. Listo. Ya tenemos la manilla ahí, le vamos a pegar el motivo que tengan para esa manilla y esa también la hacemos con silicona. Si queremos ponerle costura también. Sí. Si lo quieren hacer con agujita pues también lo pueden hacer. Lo sostienen para que le seque bien. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a poner lo que son los adornitos. Entonces tengo cascabeles en diferentes tamaños. Estos se pegan con aguja. Estos deben de estar bien pegados. Sí, esos sí deben de quedar muy bien pegados pues porque son los que se van a mover y todo. Entonces deben de ir bien pegaditos. Y aseguraditos para que no... Pronto en la novena se nos pierda el cascabelito. Sí, sí. Tienen que quedar bien seguritos. Entonces le vamos a poner uno a cada lado. Bueno, y lo bueno es que se puede jugar, profe, con telas de diferentes tonos, con todo este pañolensi que nos puede haber quedado durante todo el año. Claro. Las personas que les gusta la Navidad tradicional pues este diseño que les traje hoy está perfecto. A los que tienen la Navidad con otros colores pues entonces sí, sacan su propio diseño. Y esa es la ventaja porque si lo hacemos para los niños les va a gustar cualquier tono. Sí. No tiene que ser como indispensable el color navideño. No, de todos los tonos quedan muy bonitas. Entonces este es un buen detalle para las personas que invitan a su familia a la novena pues les tiene a cada uno de amanecha. Van a quedar bien bonitas. Sí. Entonces esta la pegan bien pegadita. Con el hilo normal, nuevamente el hilo de tela. De molestería. Sí. ¿Tiene algún nombre, profe, este hilo? No, este es el hilo normal para coser. Sí. El normalito que ustedes usan en la máquina, con ese le sirve. Si tienen el fuerte, con el fuerte. Eso no tienen pues que ser con un hilo específico, no. Con el que tengan, lo rematan varias veces para que el cascabel quede bien pegado. Le vamos a poner otro. Como vienen de diferentes colores, de diferentes estilos. Los hilos también. Los hilos. Los hilos. Entonces, hay campanitas, bueno, hay estampallitos. Entonces, eso hace parte de la decoración. Del toque de cada persona. Sí. Entonces vamos a ponerle en este caso uno grande y uno pequeño a cada lado. Bueno, profe, mientras tanto nos va contando redes sociales para las personas que quieran conocer mucho más de estos trabajos como el que vemos acá en el día de hoy. También súper bonito este camino de mesa, este proyecto. ¿Cómo la pueden encontrar en redes sociales? Bueno, Edison, me pueden encontrar en las redes sociales como el Rincón de Beatriz. Estoy en Instagram, estoy en Facebook y se pueden comunicar conmigo a través de WhatsApp también o del teléfono al 321-759-3027. Ahí me pueden encontrar cualquier inquietud. Les hago envío de kit, de material, de lo que usted desee. Bueno, el velcro, el velcro viene también por metros, me imagino. Sí, eso lo venden por metros. Y nos rinde mucho porque vemos que para una manilla se necesita muy poca cantidad. Sí, es un pedacito por ahí dos centímetros, compren de lanchito para que le quede, le cierre pues bien y rinde mucho. Que quede como más resistente, claro. Ajá, sí. Ahí los moldes también podemos guiarnos, podemos bajar nuestros propios moldes, diseñarlo y de esa forma podemos nosotros también incrementar ingresos. Yo creo que este es un buen proyecto, profe, que sale muchísimo para esta temporada y que puede generar unos buenos ingresos en casa. Exactamente, sí. Esto es cuestión de creatividad y busquen el motivo que quieran, los adornos que quieran y manos a la obra está, o sea, lo puede hacer cualquier persona, no tiene un grado de complejidad pues alto. entonces. Y lo bueno es que podemos también hacerlo con los niños en la parte de la costura y ayudarles pero también. Sí, que usted verá que hay unos niños que son súper buenos con la aguja, uno siempre se asusta que porque se chuzan pero no, son súper buenos y hacen la puntada muy bonita y les gusta, entonces hay que aprovechar también eso. Además de que se, si su profe ayuda también mucho para la parte de la moticidad, el tema de cortar, pañolesi, sabemos que de pronto el tema de la cortada no les va a quedar muy parejo pero eso también hace parte del aprendizaje y es bueno que ellos se exploren de esa forma. Claro, y se entretienen y disfrutan este tipo de manualidades hay que involucrarlos a ellos también. Eso ayuda muchísimo el tema de las manualidades para los niños y que bueno más para esos proyectos de Navidad los tengamos también en cuenta ahora en vacaciones que también podamos hacer. Claro que las mamás van pensando en que los van a ocupar pues esta es una muy buena opción para que los ocupen. Además ellos tienen mucha creatividad y... Sí, muchas veces uno es el temor de dejarlos de que se chusen o de alguna cosa pero ellos realmente tienen muy buena... Bueno Edison, ve acá tenemos este estilo esto se pone así con el velcro miren como queda bonita el diseño que le quieran poner suena entonces una idea súper bonita la idea y la técnica que nos trajo hoy. Ajá. Qué bueno profe bueno ya hay rapidito antes de despedirnos qué estilos podemos de pronto manejar así que nos puede recomendar que queden súper bonitos para esta temporada. No pues los tradicionales el papá noel el nieve el reno el pingüino todos quedan muy bonitos entonces ya es cuestión como les he dicho de creatividad y de que se pongan a hacer también hay pañueles escarchados ¿cierto? Sí le pueden poner la manillita en el escarchado bueno y para lavarlos a la lavadora envueltos en alguito en una funda en la bolsa bueno en lo que tenga ahí se pueden meter y se lavan también estos apliques también son muy prácticos si no los quieren en manillas se los ponen como adorno a las balacas a los gorros también les ponen un cordoncito dorado y sirven para decorar su árbol bueno esto tiene muchas ideas para los la parte de los lapiceros bueno hay muchas cosas que podemos hacer este tipo de apliques los puede usar como broches en la ropa o sea tiene muchos muchos usos bueno entonces de esta forma llegamos al final profe muchas gracias que rico tenerla por acá esperamos que nos siga acompañando durante este mes para que podamos hacer estos proyectos tan bonitos claro que sí Edizo bueno a todos ustedes también gracias por estar con nosotros los dejamos para que sigan disfrutando de la programación de nuestro magazine El Jipao y sigan disfrutando de toda la programación hecha para ustedes muchas gracias gracias